Tu sabor mami Quisiera decirte ahora que ya tu me estas gustando Esos ojitos preciosos y ese corazón de ángel Poco a poco te has metido en el fondo de mi alma Y ahora siento que suspiro si no estas a mitad Quisiera decirte ahora que ya tu me estas gustando Esos ojitos preciosos y ese corazón de ángel Poco a poco te has metido en el fondo de mi alma Y ahora siento que suspiro si no estas mamita Me estas gustando me estas gustando tanto Me estas gustando me estas gustando tanto Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Me estás, me estás gustando, me estás, gustando tanto Me estás, me estás gustando, me estás, gustando tanto ¡Suscríbete!